Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de dos grandes amigos de nuestro canal, de los Heraldos del Evangelio de El Salvador, que son el diácono Guillermo Castillo. Salve María, diácono. Salve María, señor Sebastián. ¿Cómo está? Más contentos nosotros de estar acá con usted, ¿verdad? Qué bueno, me alegro con todos nuestros oyentes, los que nos ven por el canal de YouTube y por otros lugares, y con el hermano Roberto Castillo. Salve María, hermano Roberto. Salve María, hermano Sebastián. Qué alegría estar aquí con todos ustedes y con todas aquellas personas que nos escuchan por estos medios. Gracias por la invitación y por tenernos aquí. No, a ustedes por hacerse el tiempo. Ya ustedes creo que los conocen bien porque ya han participado en otros programas. Creo que con el diácono hicimos uno sobre los pecados de la lengua, ¿no? Algo así. A petición. A petición, un programa muy bueno que ha gustado mucho. Y con el hermano Roberto pues hicimos uno sobre el escapulario, si no me equivoco. Son tantos que no me recuerdo así. Y usted es de los fundadores del canal de los Heraldo de El Salvador, así que ya es bien conocido. Pero bueno, hoy vamos a hablar, como diría el diácono Guillermo, a petición. Mucha gente nos ha solicitado el tema, que es el tema de las profecías. Profecías. Profecías para los días de hoy. Ahora, uno diría, ¿no? Pues que cuando se murió el último de los apóstoles, se acabaron las profecías. Se cerró el ciclo de las profecías. Y que ya con eso es suficiente. O sea, ya está escrita la Biblia, podríamos decir, y ya no hay necesidad de más. Exactamente. Y se podría decir que sí, que no hay necesidad. Pero el Espíritu Santo, a lo largo de la historia, ha querido mostrarle o revelarle a ciertas personas sucesos futuros. ¿Cómo para qué? Para advertir a la humanidad, para llamar a la conversión a la humanidad sobre lo que le puede venir justamente a la humanidad si no se convierte. O para recordarle ciertas verdades a la humanidad que, como decimos, ya están en las sagradas escrituras. Ya están olvidadas o guardadas o incógnitas. Exactamente. Ahora, hermano Roberto, el día de hoy hemos escogido algunos temas muy específicos para tratar de estas profecías, de estos sucesos que pueden, que están ocurriendo, que estamos viviendo y que van a venir sobre la humanidad. Solo un preámbulo. Porque el Papa Benedicto XVI decía que, al respecto del libro del Apocalipsis, ustedes saben que los libros de la Biblia se dividen. Hay varias categorías. Los sapienciales, históricos y hay libros proféticos. Claro que sí. Que han hablado en el Antiguo Testamento. Tienen la profecía sobre la venida del Mesías. Pero no solo hasta ahí, sino posterior a la venida del Mesías. Pero que existe uno que es del Nuevo Testamento. Un libro profético del Nuevo Testamento. Y que Benedicto XVI decía de que por eso es difícil de interpretar porque todavía no se ha cumplido en su plenitud, que es el libro del Apocalipsis. Claro que sí. Entonces la iglesia tiene en su magisterio y en su revelación, como es uno de los libros de la Biblia, que es el Apocalipsis, partes que son misteriosas todavía, que no se han cumplido y que por lo tanto son más difíciles de interpretar. Que claro, Dios dará la luz para interpretarlas en su momento o cuando están sucediendo los acontecimientos. Diágonos, no sé si usted me permite justamente aclarar un punto, el hermano Roberto, que mucha gente piensa que fin de los tiempos o últimos tiempos. Y fin del mundo es lo mismo y no es lo mismo. Claro. Son cosas distintas. El fin del mundo, como bien dice la expresión. Cuando acaba la humanidad. Exactamente. De la tierra como se conoce. Antes, o sea, es cuando va a venir nuestro Señor ya a juzgar a vivos y muertos. Se va a acabar este mundo que se conoce y ya viene lo que es el juicio final, el juicio de las naciones y ya pues el reino de los cielos para los que se salven y el infierno eterno para los que se condenen. Claro. Algo como que en relación a eso muy, muy, que tiene que ver con estos tiempos, o sea, con estos momentos que estamos viviendo, momento histórico. Monseñor Juan lo escribió en su libro de Fátima hace poco, en el último libro de Fátima, última de las actualizaciones, porque él ha sido un gran difusor del mensaje de Fátima. Por cierto, es una de las reinas de las profecías sobre todos estos tiempos, pero que Monseñor ha ido actualizando el libro, por decir así. El último libro de Fátima, al respecto del reino de María y del mensaje de Fátima, él decía que el mensaje de Fátima no anuncia el fin del mundo, anuncia el fin de una era, una era pecadora, una era que volvió las espaldas a Dios, sino que es un toque de difunto, sí, de las reglas del mundo que vivimos ahora, reglas establecidas en función del mal. Entonces, no es el fin del mundo, que vienen cataclismos, vienen cosas así muy serias sobre la humanidad, profetizadas en Fátima, digamos. Vamos a tocar otras profecías que no son de Fátima propiamente, pero ¿qué es eso? Es un cambio de era para el reino de Nuestra Señora, el reino de María. Y tal vez muchas veces la gente no comprenderá esa visión, digamos, histórica de las profecías o la necesidad, pero tal vez algo que nos puede servir a título de ejemplo, el doctor Priño Correo Oliveira, él siempre mostraba en una reunión que él tenía que se llamaba La Curva de la Historia, cómo Dios está por encima de la historia, del tiempo y de los sucesos, y que Dios ve todo desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Entonces, para Dios todo es presente. Dios, en este momento, él está viendo a Adán y Eva en el paraíso, está viendo la muerte de Nuestro Señor Jesucristo y está viendo el final del mundo, el final de los tiempos, está viendo el reino de María. Para Dios todo es presente. Él ve todo como desde arriba, una vista panorámica. Todo completo. Completo, todo lo que está sucediendo. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros estamos metidos y no sabemos el futuro. Claro. Pero Dios quiere mostrarnos a nosotros cómo al final de los tiempos, al final del mundo, él va a cumplir, por decir así, todos sus designios y todo lo que él prometió lo va a cumplir. Entonces, es muy interesante que desde el inicio, o sea, lo que se llama la madre de todas las profecías, la primera de todas las profecías, está en Génesis 3.15, que es cuando Dios pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Es justo ese versículo que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, y ella te aplastará la cabeza. O sea, como que el propio Dios dándonos la pauta de qué va a ser la historia de la humanidad a lo largo de los siglos. Dándonos que esa lucha va a estar presente siempre. Y es una lucha muy clara entre el bien y el mal, entre los hijos de la mujer y la serpiente, que a su vez representa la mujer a la Santísima Virgen y la serpiente a los hijos del demonio, de Satanás. Entonces, a lo largo de la historia vamos a tener esa lucha constante entre el bien y el mal para que al final se decida la victoria por el bien, como debe ser. Dios no va a ser un derrotado. Pero Dios va permitiendo a lo largo de la historia esa lucha y ahí es donde se incluyen las profecías de los santos. Las profecías tanto del Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento y los santos para darnos esa certeza de victoria, para darnos una luz en medio de la batalla. Qué interesante. Ahora, uno diría, si no son profecías explícitamente aprobadas por la iglesia, reconocidas, selladas, que no están en un libro oficial de profecías de la iglesia católica, no hay ninguna obligación de creer. Claro. O sea, eso está en... La iglesia lo deja a libertad de cada uno. Claro que hay ciertas profecías o ciertos escritos de ciertas personas que la iglesia condena o prohíbe. Claro. Pero estas que, digamos, hemos traído acá son profecías de santos canonizados por la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia los canonizó es porque hizo todo un estudio de la vida y de los escritos de esa persona. Y tiene como que, por decirlo, una autorización explícita, digamos, pero implícitamente, pues, autoriza. Y sobre todo son cosas que no están en oposición con lo que siempre ha enseñado la iglesia. Claro. Hasta, por ejemplo, el mensaje de Fátima no es algo de revelación oficial. No. No es un libro de la Biblia que haya sido en su momento decretado como uno de los libros canónicos. Ni un dogma en el que se ha pronunciado el Papa, ex cátedra, para definir y dar la obligación de creer en él y el que no crea está condenado. No. Cada quien es libre también de creerlo y tal, pero claro, todos los papas santos del siglo XX, pues, han creído en ese mensaje como un cumplimiento de la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, ya alguien negarlo, digamos, no incurriría en pecado, pero propiamente se ve que tiene un deseo de que no se cumpla nada de lo que está dicho ahí. Entra como un mal espíritu. Claro, de no querer aceptarlo. Querer decir de que este mundo, verdad, con todas sus crueldades, todos sus abandonos de Dios, todas sus injusticias en la línea moral, en la línea del bien, esta tiene que continuar. Cuando nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que el príncipe de este mundo tiene que ser expulsado. Claro. El mundo, nosotros estamos de pasada. Y decía el apóstol San Pablo también en la carta a los tesalonicenses, no despreciéis las profecías, examinad todo, abrazad lo que es bueno. Claro. Ahí están los criterios que nosotros tenemos que seguir para, para, digamos, Y hay que comprenderlo en ese aspecto de esa lucha, ¿no? De esa lucha entre el bien y el mal que lo que el doctor Plinio llamaba las cinco revoluciones, ¿no? Que es el proceso que el demonio tiene. No sé si ya hubo algún podcast sobre ese tema, que sería un tema muy interesante. El proceso que el demonio idealizó para llevar a la decadencia, porque es una lucha de un tira y afloja. El plan de tentar a la humanidad, así como tienta a cualquier ser humano o al demonio para hacerlo pecar y hacer que caigan los pecados más grandes, es el plan que hizo para la historia, para las sociedades. El demonio quiere llevar a todas las almas al infierno. Dios quiere salvar a todos. Pero, por un lado está la iglesia, pero por otro lado está la anti-iglesia que podríamos decir que es toda la trama que el demonio realizó para perder a las almas. Son los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, pero que a lo largo de cinco siglos el demonio ha ido como que, por decir así, haciendo un método para preparar eso, el reinado de él, digamos. Él quiere hacer ese reinado de él en la tierra, así como nuestro Señor quiere reinar sobre los corazones. El demonio piensa en su locura, en su insensatez, exactamente, que él va a reinar y va a destronar a Dios. Claro que nosotros viendo el mundo hoy en día, pues podríamos decir que va caminando hacia eso, hacia lo horrendo, la impureza, la inmoralidad, la decadencia de los valores, tantas cosas. Entonces, en medio de esa lucha es que se sitúan las profecías, porque es interesante ver que muchas profecías hablan sobre una crisis, una crisis dentro de la iglesia. Ese es el primer punto que queríamos tocar, hermano Roberto. Entonces, esa sección de profecías que hablan de la situación triste y preocupante en la que se encuentra la iglesia. Profecías y contemplar la realidad. Exactamente. Claro, profecías que podríamos ir palpando hoy en día, ¿no? Claro, porque hoy en día usted lee el diario y usted puede comentar horrores y cosas preocupantes que se ven en el mundo y lastimosamente también la iglesia, pero otra cosa es que lo diga un santo en el siglo, no sé. Claro, hace 500, 600, 700 años. Claro. Y es bonito, ¿por qué? Porque se comprende a raíz de esa lucha, ¿no? de que el demonio quiso infiltrarse dentro de la iglesia. Sí. O sea, el demonio ve que no, él sabe, conoce la promesa de nuestro Señor de Jesucristo de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, pero él piensa que algún día la va a derrotar y ha intentado a lo largo de la historia muchas formas y muchos métodos para derrotarla y siempre se da de frente contra las murallas de la iglesia. Entonces, lo que él ha hecho últimamente, según las profecías, es quererse infiltrar dentro de la iglesia para destruirla por dentro, como que inmolarse junto con la iglesia. Y tenemos pues varias profecías, no sé si entramos ya directamente en los textos. Y de repente hasta podríamos irlas comentando cómo se constata en la realidad. Claro, claro. Vean, Santa Hidelgarda de Vingen en Illaen, ella es del siglo XI, siglo XII, del año 1098 al 1180. Fue una mujer, digamos, muy reconocida en la Edad Media por su sabiduría, consejera de papas, de reyes, de una inteligencia y tenía un montón de revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, refiriéndose a la crisis religiosa, dice, que la justicia, la honestidad de las costumbres y la dignidad de las virtudes restauradas por los profetas después del diluvio hasta la venida de Jesucristo y después de ella por los apóstoles y doctores de la iglesia que brillarán por mucho tiempo se depravarán en lo sucesivo. Pero que después de aquellos días malos recobrarán su antiguo brillo entre los hombres antes del fin de los tiempos y después de grandes tribulaciones. Interesante. O sea, ahí hablando ya sobre el final de los tiempos y que iban a haber muchas tribulaciones en esta época. Y ahí habla sobre los pastores de las almas principalmente. Tomando a su cargo la causa de la justicia, el soberano juez castigará a los prevaricadores y sobre todo a los malos pastores de la iglesia permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Purificado por fin con tantas pruebas, cada orden eclesiástica y seglar recobrará su fervor y dignidad primera. Muy interesante. Muy interesante. No, no, por favor. No, muy interesante porque ella preveía en una época en la Edad Media en que digamos estaban floreciendo las órdenes religiosas. Ella dice que todas esas buenas costumbres que venían desde los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento que pasaron por los apóstoles y llegaron hasta la época de ella en un auge, en un florecimiento de cristiandad, de virtud, eso se iba a ver manchado, se iba a ver, o sea, iba a caer en una decadencia y cuántas veces nosotros vemos esa decadencia mismo dentro de las órdenes religiosas que ya no son, por decir así, fieles a su carisma, que no son fieles a los enseñanzas que le dejó su fundador y ella preveía todo eso, pero a pesar de toda esa decadencia decía que vendría un brío nuevo para la iglesia. Pero sabe que este es un tema un poco triste, tenemos que hacer la salvedad de que estamos hablando cosas que estamos colocando, digamos así, de una manera a los oyentes, ¿verdad?, de este podcast, no como algo que lo decimos como, ah, que es así, que es así, que es el otro, sino que nos da un cierto luto, bastante luto, con gran dolor, dolor, tener que hablar de estas cosas y exponerlas, pero que lo que nosotros queremos con este podcast al final es que tengamos esperanza que lejos de lo humano, porque todos nosotros somos humanos y todos nosotros podemos ser, si hemos recibido más gracias de Dios y no estamos correspondiendo, también podemos estar en una decadencia, pero al hablar de estas cosas es como para constatar de que sí hay problemas y que tenemos que tener mayor fe en la resurrección de nuestro Señor, de la iglesia, de todo ese bien que humanamente no se puede reerguir, pero por ejemplo, un ejemplo sobre lo que aquí el hermano Roberto estaba diciendo, ustedes saben de que estuvimos los heraldos en el Amazonas haciendo apostolado, contaban los hermanos que estuvieron ahí que hubo un caso de un sacerdote que estuvo 40 años en la selva, pero en una comunidad de indígenas muy retirada y él después de 40 años que él no fue con intención de evangelizar a nadie por lo que está dicho ahí, por lo que él declaró, dijo lo siguiente, en 40 años que estuve ahí no bauticé a ninguna persona. Qué barbaridad, imagínese. Él se fue a vivir porque hay una doctrina un poco como subconsciente, o sea, dicha formalmente en que la iglesia debe inculturizar y es cierto, muchas de nuestras tradiciones vienen de los griegos que los apóstoles inculturizaron, el Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, eso es una forma de ser griega que reafirma las cosas, entonces ellos inculturizaban, pero para actualmente decir inculturizar es si usted va a una selva tiene que vivir como un aborigen de ahí, como ellos hacen tal para que ellos sientan que usted está dentro y nunca lo bautiza, qué es eso, la mayor caridad que puede hacer con un alma es hacerla hijo de Dios y ni eso hizo este sacerdote, que justamente él está llamado a eso, el mandato de Nuestra Señora es ir por el mundo entero y predicar el Evangelio, la buena nueva, la salvación, que como usted le abre las puertas de la gracia a cualquier persona con el bautismo, o sea, sin el bautismo, es macabro, como pretende usted salvar a una persona, eso es macabro, cuál es su intención, usted a qué Dios está sirviando, y lastimosamente hay una visión un poquito, esto ya es un poco complejo de tratarlo porque es un tema muy largo, de que prácticamente los seres humanos tenemos que volver a ser como una especie de aborígenes, volver a la selva para respetar el medio ambiente y entonces tenemos que volver a vivir como vivían los indígenas y que esos pueblos originarios son los que tienen la verdad y tienen la razón y son los que son nuestro ejemplo para vivir, entonces usted está de un plumazo, está sacando toda la evangelización y todo el bien que ha hecho la iglesia católica a los pueblos americanos para hablar, digamos, gente que se comía vivo entre ellos y no, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir porque en el fondo es eso. Y la tristeza es eso, o sea, nosotros tenemos pues nuestra sangre es americana, somos de esta tierra. Mírenos las caras después de los antepasados pues también tenían esas costumbres y vivían en este lugar y pues vinieron misioneros con ese impulso de evangelización, ese impulso de fe, de creer en Jesús que murió y resucitó por nosotros y el cual nosotros debemos adorar y tenemos que amar como nuestro único y verdadero Dios, único y verdadero Dios. La iglesia no puede, como decía el señor doctor Plinio, como que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la esposa de Jesucristo sin mancha y sin tacha. La iglesia no puede querer agradar a otro marido y por eso todas estas doctrinas, todas estas decadencias hacen con qué, con que la iglesia como que en lugar de querer agradar a nuestro señor Jesucristo se disfrace y se vista de una mujer de mala vida, digamos, para poder atraer a otros que no es nuestro señor. Entonces, es algo que es triste y nosotros lo hemos visto, esa labor de la iglesia no puede ser tirada al piso. Si analizamos las cifras del catolicismo actualmente en nuestros países, vemos que a veces ya la mitad ya no forma parte de la iglesia católica, cuando era un 100%. ¿A quién? ¿Quiénes son los culpables? Sí, claro. De esto. ¿Dónde están los que permitieron que el rebaño se diezmara? Diezmara, 50%, ¿no? El diez. Nosotros, los religiosos, lastimosamente. Tenemos que decirlo de esta manera. Qué triste, ¿no? Tenemos una responsabilidad y a nosotros se nos va a pedir cuentas del rebaño. No se le va a poder, no se le va a pedir cuentas a la propia oveja, ¿no? O sea, a los pastores, aquellos que tenían que haber cuidado de los lobos, advertir, guiar, enseñar, llevar por el buen camino la parábola del buen pastor, ¿no? Traer la oveja descarriada. Y interesante que dentro de la iglesia sabemos esas situaciones que se van dando. Pero es algo que ya estaba contemplado por los santos que nuestro Señor Jesucristo había revelado a ellos que iba a haber esa como que infiltración porque muchas veces el mal se infiltra dentro de la iglesia para deformar la propia figura de la iglesia, para hacer creer que eso es iglesia católica cuando no lo es. Entonces, aquí tenemos una profecía de San Asselmo de Sunium del siglo XIII que él dice refiriéndose a Roma. Bueno, ¿cómo sabemos? La ciudad que representa a la iglesia, digamos, Roma Eterna, Roma de Mártires, ¿no? La sede de los papas. La sede del papa, o sea, Roma representa a la iglesia católica. Dice, desgraciada de ti, ciudad de las siete colinas. Cuando la letra K sea alabada en tus murallas, entonces tu caída se aproximará, tus dominadores y tiranos serán destruidos. Tú has irritado al Altísimo por tus crímenes y tus blasfemias. Tú perecerás en la derrota y en la sangre. Una profecía fuertísima, pero que me hace recordar a otra. Siglo XIII. En el siglo XIII, pero una profecía de San Maximiliano Kolbe, que recordamos que él murió en los campos de concentración nazis, él era polaco, pero él tenía una profecía muy bonita que decía que en cierto momento, hablando de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, decía, vendrá cierto momento en que la bandera de la Inmaculada Concepción estará ondeando sobre el Kremlin. O sea, imagínense qué interesante, ¿no? Pero decía, pero antes que eso suceda, la bandera del comunismo habrá ondeado en la Plaza de San Pedro. O sea, es algo fuerte, ¿por qué? Porque habla de esa infiltración comunista dentro de la iglesia que, pues mucha gente ha vivido, ¿no? Y ha visto eso muchas veces en los sermones, padres que en vez de hablar sobre la fe, sobre la religión, pues hablan de política, hablan de lucha de clases, hablan sobre tantas cosas que no tienen que ver con nuestra fe, por una mala interpretación. Esa, hace falta a la gente esa agua viva que alimenta el alma y no se la dan a veces. Es muy triste, muy triste. Pero bueno, es justamente por esa infiltración que ya decían estos santos, San Anselmo, San Maximiliano, que se va deformando justamente la doctrina y la enseñanza a los fieles, ¿no? Y eso es la fe de las profecías que nos da en saber que va a suceder, está bien. La Virgen Fátima hablaba de crisis en la sociedad, en la familia, en la iglesia, pero nos daba una solución que es lo que es el final de los tiempos, ¿no? Saber que esta época así malvada como la conocemos va a cambiar y hablar del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces eso es lo que las profecías de los santos nos dan, esa esperanza. Porque siempre estas como que calamidades, esas cosas feas, este cuadro negro que se pinta, no puede quedarse solo en eso, de que no, no hay solución, Dios abandonó el mundo, Dios no va a hacer nada. Porque la sangre de Jesús, de nuestro Señor, tiene un valor infinito. Exactamente. No puede ser que al final como los santos colocan en boca a nuestro Señor como diciendo ¿cuál es la utilidad de mi sangre? ¿Para qué vine a morir? Lo que las profecías hablan en el fondo es algo lógico según la historia de la salvación. Es que Dios murió para salvar la humanidad, para redimir la humanidad y alguna vez en la historia se salvó completamente. La fe llegó hasta los confines de la tierra, aún no. Ese momento tiene que llegar donde todo el valor de la preciosísima sangre de nuestro Señor se ha colocado en la balanza. Ahí está el reino de Dios evidentemente. Venga a nosotros tu reino del Padre Nuestro. Así es. Siempre lo rezamos todos los días pero ¿qué significa? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ah, no es el cielo. Sí, pero entonces nos vamos a morir algún día y esperamos ir al cielo pero venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? ¿Por qué al enseñarnos a orar dijo eso? Porque en algún momento se va a hacer la voluntad de él aquí en la tierra como ya se hace en el cielo. En esos tiempos se exige mucha fe. Exactamente. Hoy en día sí, exacto. Como Nuestra Señora y San José. Es más meritorio. Sí, haciendo la alegoría con el Antiguo Testamento. ¿En qué época vino Nuestro Señor Jesucristo? Lo que se llama la plenitud de los tiempos. Era cuando el reino de Judá estaba dominado por los romanos. Era cuando la fe y la ley por decir así estaban completamente abandonadas. Los sacerdotes no se preocupaban más por eso. En el propio templo el profeta Ezequiel veía que adoraban a los demonios. Tenían un culto idolátrico en el templo del verdadero Dios. O sea, era una cosa que por decir así la religión verdadera el judaísmo en aquella época estaba completamente tomado, infiltrado y ya no se adoraba a Dios se adoraba al demonio. Y una virgen en Nazaret recibe el anuncio de un ángel o sea, una persona de buena fe que creyera o sea, tenía todo en contra para saber que no era la época en que vendría el Mesías. Pero fue justo en ese auge de maldad en el mundo cuando era medianoche por decir así para la humanidad. Por eso Nuestro Señor nace en la medianoche porque es esa luz que viene disipando las tinieblas viene a romper esas tinieblas. Hoy que se habla de la economía que los precios suben y bajan por decir así lo que se ha dicho el hermano Roberto es como la fe cuando es más escasa tiene mayor valor. Así que un producto está en petróleo que está en crisis que bueno son signos son signos de los tiempos que van mostrando ya miren están diciendo que bueno no tenemos pero entonces claro una gota de diésel es muy preciosa porque está en escasez total cuando no hay fe en el mundo la fe de esos que creen y que aman y que de verdad esperan es muy valiosa para Dios para poder obrar lo que necesita y por eso es que el demonio tanto la odia y tanto quiere acabarla porque es lo que lo que sustenta en cierto sentido a la iglesia católica pero bueno se nos fue la primera parte del programa señores lastimosamente así que vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos leemos algunas profecías más y comentaremos menos para que podamos leer leer varias listo ya regresamos Salve María ¿está claro? ¡sí! ¿alguien tiene una pregunta? ¡no! te invitamos a esta nueva sección del canal de los Heraldos del Evangelio preguntas y respuestas sobre el catecismo para niños tan solo tienes que enviarnos tu pregunta en una nota de voz al número de whatsapp que aparece en pantalla no te olvides de enviarnos tu nombre y de donde eres Salve María continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio del día de hoy en que estamos con la presencia del diácono Guillermo Castillo y el hermano Roberto Castillo que a la vez son hermanos por los que no sabían y que son miembros de los Heraldos del Evangelio viven en Guatemala y nos están acompañando en el programa del día de hoy en que estamos hablando de algunas profecías de los santos que hablan de diversos temas principalmente de una crisis que está viviendo la iglesia católica que ha sido prediche desde hace muchos siglos también de un gran castigo que vendría sobre la humanidad justamente por los pecados por las ofensas cometidas contra Dios y también de un gran triunfo de la iglesia católica un triunfo de Dios aquí en el mundo que es como decía el diácono Guillermo es un triunfo que se tiene que dar porque es lo que nuestro Señor nos prometió y que nos insistió nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro que es la oración que Él mismo nos enseñó a rezar entonces es algo que se tiene que cumplir venga a nosotros tu reino exactamente así que hermano Roberto no sé si usted quiere seguir yo quería compartir con ustedes una serie de profecías de varios santos bienaventurados bienaventurados verdad porque pues mejor darle la palabra a ellos que realmente tuvieron esa revelación de parte de Dios un santo que es muy conocido de todos ustedes San Luis María Guiñón de Montfort él tiene una oración que él escribió que se llama la oración abrazada porque porque es una brasa de amor a Dios donde él inspiradamente dice lo siguiente desolaciones desolata es omnis terra dice la impiedad está sobre un trono vuestro santuario es profanado y la abominación entró hasta en el lugar santo viendo toda la situación que estaría sufriendo la iglesia refiriéndose a un tiempo futuro que él veía y hay una monja que se llama sor de la nativité que vivió entre el año 1731 a 1798 y decía Dios me ha hecho ver la malicia de Lucifer y la intención diabólica y perversa de sus agentes contra la santa iglesia de Jesucristo a las órdenes de su jefe estos malvados han recorrido la tierra como furiosos con los designios de preparar las vías y los senderos al anticristo impresionante eso y esa coletánea de donde la sacó esto es un trabajo que hizo un sacerdote de los heraldos que ya falleció del padre Juan Carlos Casté lo hizo hace mucho tiempo una recopilación de profecías una recopilación de profecías de muchos santos bienaventurados y él justamente agarrando por temas iba seleccionando y buscando evidentemente que todo fuese de acuerdo a la doctrina católica eso es importante porque en internet cuántas cosas no se escuchan y cualquiera ya empieza a interpretar y a colocar videos atrayentes así de que vamos a hacer esto y lo otro pero esto es muy interesante porque es buscado claro pero en fuentes muy fidedignas en bibliotecas de monasterios en Europa exacto muchas veces hay que tener cuidado con todo lo que circule en internet y que cada uno pues da sus interpretaciones porque pues hay mucha charlatanería al respecto pero nosotros como es costumbre en los heraldos buscamos que todo lo que se les presenta a ustedes sea algo constatado algo que digamos es un estudio serio y ahí continúa suerte de la nativité con lo siguiente comentándole a su confesor dice más padre he aquí las palabras que yo escuché muy claramente y de las cuales yo os pido nada cambiar ellas me han parecido venir de parte de Dios son las siguientes los sentinelas se han dormido los enemigos han forzado las barreras y han entrado en el corazón de la ciudad ellos han llegado hasta las ciudadelas donde han colocado su sede la potencia de las tinieblas ha extendido su imperio se ha hecho una sinagoga ella se ha erguido altares donde ha colocado los ídolos para hacerse adorar Satán acaba de entrar en su sinagoga yo he visto una gran potencia elevarse contra la santa iglesia ella ha arrancado pillado devastado la viña del señor la ha hecho servir como escabel a los transeúntes y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones después de haber injuriado el celibato y oprimido el estado religioso esta soberbia audaz ha usurpado los bienes de la iglesia y se ha revestido de los poderes de nuestro santo padre el papa de la cual ella ha menospreciado la persona y la autoridad he visto tambalear las columnas de la iglesia he visto inclusive caer un gran número de los cuales se tenía motivo de esperar más estabilidad si padre entre aquellos que debían sustentarla se han encontrado cobardes indignos falsos pastores lobos vestidos con piel de corderos que han entrado en el rebaño para seducir las almas simples degollar el aprisco de jesucristo y librar la heredad del señor a la depredación de los ladrones los templos y los santos altares a la profanación o sea es una profecía muy fuerte muy impresionante de todo lo que ella veía que iba a suceder con la iglesia y es lo que comentábamos al inicio de esa infiltración de esos malos pastores de esas personas que a veces es conocido el hecho de que durante que fueron infiltrados muchos comunistas en los seminarios jóvenes de la juventud comunista se infiltran en los seminarios ¿para qué? para predicar el comunismo revestidos de sacerdotes entonces son situaciones que se han dado a la iglesia históricamente y que es de alertarnos para estar vigilantes ve que ella comienza diciendo que los sentinelas se han dormido o sea aquellos que tienen la obligación de resguardar la fe de resguardar el rebaño quedaron dormidos quedaron inactivos delante de los de los lobos vestidos de ovejas impresionantes lo que nuestro señor jesucristo dice no se puede servir a dos señores muchas veces la persona que tiene un cargo que debe enseñar diferente dentro de la iglesia diferente de los políticos que nosotros tenemos que servir a un único señor y a un único interés sea que en este interés se entregue todo la vida no se puede porque este sermón queda bien en estos tiempos de serlo entonces ya no hablo de tal punto y tal otro y eso uno lo vive y lo lo ha percibido personas que por querer escalar en un puesto por querer tener una posición mismo dentro de la iglesia San Agustín como llamaba la atención en su sermón contra los pastores en el que decía que son pastores que les gusta cubrirse de la lana de las ovejas esto es la honra entonces para que el mundo nos aplauda la persona que quiere que caen estos defectos empieza a hacer lo que el mundo va a ser aplaudido hablar y hasta mismo infelizmente pero que es algo que está en los hechos de los apóstoles también tiene relación con esto San Pedro ya era papa en esa época que San mismo San Pablo bueno una de sus cartas también lo dice que le recriminó a San Pedro la simulación que él tenía que con los cuando con los paganos él se sentaba a la mesa pero cuando ya eran unos judíos él ya se distanció de los paganos por sus costumbres que no eran como las que él tenía cuando cuando practicaba la antigua ley San Pablo que no era el apóstol fue y le echó en cara a Cefas que era esa simulación que por ese defecto estaban muchos fieles vacilando en su fe sintiéndose que eran pecadores entonces los que eran fieles porque a ese soplo del Espíritu Santo de convertirse para entrar a la nueva alianza San Pedro como era el papa en esa época pues él estaba tomando esas actitudes en las que San Pablo tuvo que decirle era una cosa que de estas lecturas o sea estas profecías también muestran de que quien debe decir eso no puede echarse atrás que hay como una tentación entre los religiosos de querer acomodar la religión al mundo y de querer mundanizar y hacer como que ese equilibrio entre Dios y el mundo es lo que se llama el unanimismo exacto usted hablar cosas que le como que le gusten a todo mundo y que usted hacerse uno más con todo mundo no nadar contracorriente o sea dejarse llevar por la vida moderna por los acontecimientos y eso todos los seres humanos lo tienen pero en un religioso una persona que se entregó a Dios y que el cual Dios le encomendó una misión que es hacer que su rey no venga a esta tierra eso es una omisión muy grande y que es la que atrae todos estos males sobre el mundo exacto hermano Roberto algo más que le gustaría leer no sé cómo estamos de tiempo también sé que hay otras partes que es interesante tratar tengo muchas otras es muy general lo que estamos hablando yo creo que ni vamos a empezar a tocar nada porque pues son es que qué pasa estos temas son tan amplios y el tiempo pues siempre es tan corto que esto nosotros lo hacemos sobre todo para que la gente tenga o le nazca el interés de investigar un poco más de formarse o explicarse lo que ellos ven también de que hay tanta tristeza en el mundo hay personas que abandonan nuestra iglesia católica ustedes conocerán todos casos hasta familiares cercanos sin que usted ve que ellos por un escándalo por una decepción hubo ya uno que pues el sacerdote que se les dio su primera comunión después andaba en otras cosas o sea pero que para que las personas también tengamos esa fe de que las cosas están así y no lo ocultamos sino que con respeto lo tratamos entre católicos para que podamos salir adelante y que podamos tener esa fe y esa confianza en que la iglesia no es una obra humana es una obra divina por eso es santa eso es algo de catecismo que nosotros los miembros de la iglesia no somos santos su fundador es santo la cabeza es santa que está en el cielo sus objetivos son santos por eso independientemente de la parte humana que constatemos y que choquemos a cada momento tenemos que confiar en eso y tanto que es el fin por el cual nuestro Señor murió claro evidentemente pasar por encima de eso en el sentido de que el fin por el cual yo estoy en la iglesia católica es para la gloria a Dios para salvar mi alma yo sé como usted dice que la iglesia es santa y rezar y que nuestra fe no está fundamentada en fulano en mengano en perengano en una persona no está fundada en nuestro Señor Jesucristo nadie dueño de la iglesia yo no puedo decir yo soy diácono entonces yo enseño y ahora me hacen caso yo me voy a cambiar de modas y no sé qué ahora ocupan no, ustedes diácono se queda en los lugares que usted puede opinar en lo otro cada persona según la inspiración de Dios y según lo que ya los anteriores diáconos los papas anteriores los obispos han dejado sin error durante todo ese tiempo son nuestros lineamientos esa es la iglesia pero sobre todo una fe muy grande en que estamos tan bajos o sea los saldos en la iglesia están tan negativos que tiene que haber un resurgimiento tiene que haber una nueva intervención de Dios para poder levantarnos y para que el mundo entero conozca la palabra de Dios y justamente la situación triste penosa en la que se encuentra el mundo la iglesia no es para entristecernos justamente es para alegrarnos porque está más cerca justamente la intervención de Dios claro y eso usted habla de la intervención de Dios pero es la lógica de un padre si un hijo está yendo por un mal camino lo lógico es que el padre lo vuelve a encaminar lo encamine para el bien un padre que no ama a su hijo pues lo deja que se vaya por la vía de la perdición pero Dios que es el mejor de los padres ama a la iglesia ama a sus hijos y quiere el bien de nosotros y por eso también las profecías hablan de un castigo exactamente ahí bueno yo creo que lo que viene a cerrar justamente esas profecías de un castigo sobre la humanidad es el mensaje de Fátima que tanto se ha hablado ya que es la propia Nuestra Señora que se aparece y habla de situaciones calamitosas por las que pasará el mundo ella habla de naciones que serán aniquiladas de que el Santo Padre tendrá mucho que sufrir ¿no? habla de persecuciones a la iglesia habla incluso de situaciones de pandemias tremendas la hermana Lucía la hermana Lucía habla de un golpe sobre la tierra que movería el eje de la tierra y estamos casi que de lleno en ese mensaje son cosas tremendas cosas tremendas pero siempre con ese mensaje alentador al final ay ¿qué hacemos? tristeza desespero suicidio colectivo porque no hay solución todo lo contrario los siete golgotas hay que cumplir o no sé todo lo contrario cosas que confianza porque Nuestra Señora justamente hablando de esas de esas calamidades ella da ese mensaje de esperanza que es el triunfo de su inmaculado corazón ustedes ven que siempre se repite la misma dinámica una advertencia se muestra un premio para la gente que obedezca y que pase y que se convierta o un castigo para los que no quieran convertirse para los que sean los que se tapen los oídos a la voz de Dios a las advertencias de Dios sabe que aquí tengo un sueño de San Juan Bosco que es bien conocido pues por todos que es un santo que Dios se comunicaba con él a través de los sueños y le pasaba las profecías de esa forma y un santo muy moderno que trabajaba para verdaderamente hacer una obra ya sea para guiar a sus alumnos ya sea para mil cosas y aquí dice San Juan Bosco la vigilia de la epifanía del presente año de 1870 desaparecieron todos los objetos materiales de mi cuarto y me encontré en la contemplación de cosas sobrenaturales o sea todo lo que está en su cuarto y empezó a ver solo cosas de Dios fue cosa de breves instantes pero vi mucho si bien de forma y de apariencias sensibles sin embargo no se puede si no con gran dificultad comunicar a los otros con signos externos y sensibles o sea es difícil poner en palabras lo que él vio y aquí una idea de lo que vi ahí está la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre y aquí viene textual de San Juan Bosco del sur viene la guerra del norte viene la paz solo eso dice eso sobre Francia que misterio las leyes de Francia ya no reconocen al creador y el creador se dará a conocer y la visitará tres veces con el azote de su furor si la humanidad aquí habla específicamente de Francia pero si la humanidad no reconoce a Dios como su creador Dios va a venir a demostrar que él es el creador de la humanidad aquí lo dice muy claro en la primera generalizado hoy en día las leyes van en contra de los mandamientos de Dios pasa que es bueno recordar que Francia para esta época era como el centro del mundo era donde nacían todas las modas de donde nacía el pensamiento donde nacía todo la cultura venía de ahí entonces era como el centro de todo después en la primera venida de nuestro señor para demostrar que él es el creador en la primera humillará su soberbia con las derrotas con el saqueo con la destrucción de sus cosechas de sus animales y de sus hombres en la segunda palabra de San Juan Bosco la gran prostituta de Babilonia aquella que suspirando los buenos llaman el prostíbulo de Europa será privada de su jefe y hecha presa del desorden misterio más misterioso San Juan Bosco sobre París específicamente París en vez de amarte con el nombre del señor te rodeas de casas de inmoralidad hoy en día cuáles son las ciudades que están libres de inmoralidad solo es solo ver la televisión el internet los teléfonos en los bolsillos de los niños inmoralidad cabalgante libremente en este mundo estas serán destrozadas por ti misma tu ídolo será reducido a cenizas para que se cumpla la iniquidad se engañó a sí misma tus enemigos te pondrán en aprietos te traerán el hambre el terror y la abominación de las naciones más hay de ti si no reconocieras la mano que te golpea quiero castigar la inmoralidad el abandono el desprecio de mi ley dice el señor esto es muy interesante claro porque a veces Dios manda castigos y que quiere hacer la gente darle una explicación científica a todo que Dios no castiga no esto es porque ya era una lluvia que sí siempre pasa siempre ha pasado es que como la gente utiliza mucho aire acondicionado entonces por eso llueve no que como la gente con las cocinas de fogón a leña sale tanto humo por eso es que está temblando en tal lugar o sea y nunca nunca es una intervención de Dios Dios nos está dando un aviso nunca 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 es impresionante hasta sabe que hay algo que comentaban hace poco que un estudio reciente sobre tantos incendios que han habido en el mundo dicen que ya la tercera parte de la tierra se quemó sí la tercera parte de la tierra de verdad lo dice el apocalipsis en uno de sus castigos que por cierto no hemos entrado en ese tema porque pues estamos así esperando un podcast más doctrinario fundamentado en el apocalipsis verdad pero ahora es algo más genérico para algo que todo el mundo constata pero para tener aliento sigue interesante pero interesante esa profecía dice en la tercera la tercera visita de Dios para mostrar que eres el creador caerás en manos extranjeras o sea ya casi que el país está en manos de de otros invasores tus enemigos verán desde lejos tus palacios envueltos en llamas tus habitaciones convertidas en montón de ruinas bañadas con la sangre de tus valientes que ya no existen tremendo esto es una calamidad tremendo más sea aquí un gran guerrero del norte lleva un estandarte y en la diestra que lo empuña está escrito irresistible la mano del señor una visión casi que del apocalipsis una cosa interesante impresionante en aquel instante el venerable anciano del lacio de Roma o sea el lacio es la zona donde está las siete colinas Roma le salió al encuentro ondeando una lámpara ardentísima entonces el estandarte se ensanchó y de negro que era el estandarte se tornó blanco como el campo de la nieve en medio del estandarte con caracteres de oro estaba escrito el nombre de aquel que todo lo puede interesante el guerrero con los suyos hizo una profunda reverencia al anciano y se estrecharon la mano que misterio es como que el papa se encuentra con este guerrero que viene con ese estandarte como que trayendo no sé el orden y se llama con el papa ahora al papa ahora la voz del cielo se dirige al pastor de los pastores tú estás en la gran conferencia con tus asesores pero el enemigo del bien no se da un momento de reposo estudia y pon en práctica contra ti todas las artes sembrará la discordia entre tus asesores suscitará enemigos entre mis hijos las potencias del siglo vomitarán fuego y querrían que las palabras fuesen sufocadas en la garganta de los defensores de mi ley lo mismo que hablábamos que el que tenga que hablar no hable el que tiene que denunciar no denuncia pero también algo interesante que dice dentro de los mismos asesores va a sembrar división aquellos que deberían apoyarse entre sí mismos porque forman parte de la misma iglesia discordias críticas envidias querer impedir una obra también aquí dice tú apresúrate si las dificultades no se resuelven trúncalas si te hallas en apuros no te detengas continúa hasta que se haya cortado la cabeza a la hidra del error error que surja esa es la función del papa sobre todo errores contra la fe contra la moral contra la doctrina todo bueno este golpe hará temblar la tierra y el infierno pero el mundo estará a salvo y todos los buenos se alegrarán reúne por tanto contigo aunque no sean más que dos los asesores pero donde quiera que fueres continúa y termina la obra que te ha sido encomendada donde quiera que fueres puede ser que tenga que salir en algún momento muchas profecías hablan de esa salida del papa de roma por esa por esa destrucción esa crisis que vendría sobre la ciudad como eso que decía doctor plinio es tan cierto si bueno está en el mano de la iglesia el destruir el mal por eso tenemos que rezar mucho por el papado porque en sus manos está con esfuerzo destruir el mal claro no resistiría si el papa tuviese esa ocupase todo el poder que ya nuestro señor Jesucristo le da del poder de las llaves no hay mal que resiste en el mundo aquí bueno es larguísimo el sueño o sea lastimosamente no da para leerlo ya no tenemos mucho tiempo ojalá que les que les llame la atención esto esto está público estos son los sueños de Don Bosco esto no aquí ¿de dónde está? el libro de los sueños de Don Bosco ah es cierto si tiene mucho es que aquí un libro secreto que estaba escondido en la biblioteca exactamente es que ese es el problema todo está público esta es la generación que ha tenido más acceso a la información y la más desinformada aquí dice mire la guerra la peste el hambre guerra peste hambre bueno casi pero en nuestros días serán los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres ¿dónde están o ricos vuestra magnificencia vuestras vilas vuestros palacios convertidos sean en la basura de las plazas y de las calles persona que pone su confianza en las cosas materiales está perdida claro todo eso pertenece a Dios en lugar de utilizarlo con el tiempo poco que queda en este mundo para poder hacer el bien pero vosotros sacerdotes ¿por qué no corréis a llorar entre el vestíbulo y el altar pidiendo que cesen los castigos? interesante esto los sacerdotes tienen en sus manos claro el poder de intercesión de calmar la ira de Dios ¿por qué no tomáis el escudo de la fe y no vais por los tejados por las casas por las calles por las plazas y por todo lugar incluso a lugares inaccesibles a llevar la semilla de mi palabra 40 años usted no va a bautizar a nadie diácono o sea semilla de mi palabra ignorarás que es la terrible espada de dos filos que abate a mis enemigos y rompe la ira de Dios y de los hombres impresionante un ejemplo cuando estábamos en esta campaña de fe y caridad que es dado que la pandemia dejó a tantas personas sin trabajo y tal los heraldos nos pusimos a recoger víveres para llevar a las personas y obvio que quien más que con parroquias pobres y hubo una que nos dijo no decimos cuál verdad pero que el sacerdote que pues para coordinar esto ir a esas personas pobres para llevarles este alimento nos dijo no yo estoy literalmente debajo de la cama escondido y de aquí no voy a salir hasta que no haya una vacuna imagínese entonces bueno las personas que donde está eso eso mismo donde está ese sacerdote dando esa fortaleza dando la fortaleza espiritual que es lo más importante material también o sea no tenía ni para nada tremendo una falta de celo y de falta de fe y confianza en Dios pero para terminar porque ya se nos sacó el tiempo con esta profecía don Bosco que es lo que nos debe llenar de esperanza estas cosas deberán venir inexorablemente una después de la otra esto no hay por donde no hay por donde y nadie aquí se está inventando nada lea el apocalipsis loco pero la augusta reina de los cielos estará presente con nosotros así que aquí está persona que es devoto de nuestra señora que reza el rosario que practica los mandamientos o que procura practicarlos que estará estará al día con Dios por eso somos felices quien es devoto de nuestra señora no tiene nada que temer no tiene nada que temer porque estamos felices en medio de todo esto hay gente que se aflige a veces profecías que bueno no sé si va a dar tiempo pero los tres días de oscuridad capaz hay que hacer otro programa en la continuación así pero o sea no hay que temer nada la rienda de la historia está en las manos de Dios y aquellos que son de Dios van a ser instrumentos de Dios en esos días en la mano de Dios por lo tanto en la mano de los buenos en la mano de los que siguen a Dios el demonio lo que usted decía al inicio él procura es con su locura tratar de engañar y perder a los que él pueda pero él sabe que él está derrotado solo que claro Dios utiliza a veces medios diversos ¿para qué? para que nosotros nos convirtamos pero eso hay que tener miedo para nada nunca hay que tener miedo quien está con Dios con la Santísima Virgen nada debe tener y esperar el triunfo de su inmaculado corazón es la promesa que la Virgen hizo en Fátima que no puso condición dice va a suceder esto habrán guerras el Santo Padre tiene mucho que sufrir pero por fin mi inmaculado corazón triunfará no puso ninguna condición para el cumplimiento de esa profecía y esa es la certeza que nos tiene que dar esa alegría y ese incentivo para luchar y para nosotros ser instrumentos de la Santísima Virgen en esa fundación de ese reino que nosotros seamos piedras vivas del reino de María de este cambio histórico que la Virgen prometió vamos a ser ciudadanos y vamos a ser ciudadanos del reino de María así que bueno que se sea eso es lo que le deseamos a todos los que nos han acompañado por la radio por el canal por todo y de mi parte pues agradecerle en nombre de ellos también a ustedes por haber estado con nosotros perdónenme porque solo medio tocamos ni conseguimos hablar pero es que nada más tengamos esa convicción de que el mal está tocando y destruyendo todo pero que el bien pero que la augusta Madre de los Cielos estará presente Diácono una bendición para terminar si le parece el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María